¿No era lo que esperaban? Tranquilos. En las clases prematrimoniales aprenderán a lidiar con situaciones que enfrentarán en su matrimonio, como área financiera, relaciones interpersonales, área espiritual e intimidad sexual, 16, 17, 18 y 24 de enero a las 19 horas, en el Aposento Alto de la Frater Roosevelt. Inscripción gratuita al 2243-2243, extensión 2202 o en actividades.frater.org. Gracias por ver el video.